¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos todos a Pixel Fox. Vamos a continuar un poco con esta historia. Estamos intentando salvar a nuestros personajes de una muerte inminente aquí abajo. Y no estamos teniendo mucho éxito que digamos. Porque para empezar, esta vez nos atacaron de sorpresa a nosotros, lo cual es un poco raro, pero sí, pasa. Esta clase de cosas sucede. Puedo amarrar unos cuantos, pero realmente ¿a quiénes? A estos dos creo yo, porque hay uno que es cuerpo a cuerpo. Y no lo queremos cerca de nosotros, así que ¡vamos! Me va a dar dos turnos de fíjole. Y bueno, es un tiempo bienvenido. Y ahora sí, vamos a intentar atacar a este. Son pesados. Faro tiene una ventaja y es que si la matan la podemos levantar y podemos hacer que coma cadáveres. Así que tal vez aquí no sea la mejor posición. Tal vez aquí sí. El problema es que si lo alcanzamos, sí. Vamos a posicionarnos aquí. Alejándonos un poco de los ciros y teniendo un poco de cobertura a altura, pues. Y luego cuando maten a nuestro personaje que está abajo, pues lo intentaremos revivir. Y dejar que ella coma luego los cadáveres. Vamos. Es como los viejos tiempos, pero nada más tenemos dos personajes. Es obvio que la van a matar. Ah, fue. La tenía que tirar. Sí, ya está. Me irá en cinco turnos. Oye, no está nada mal. Me da bastante tiempo. Me tiró. Me tiró. Me tiró. Situación muy incómoda. Lo más seguro es que también va a perder turnos. Está en llamas. Eso quiere decir que lo va a matar dentro de poco. Esta habilidad gasta dos acciones. Tirar una granada gasta dos acciones. Atacar gasta dos acciones. Bueno, vamos a acabar con esto. Descubierto. Pero es de mis mejores soldados. Todavía me quedan botiquines. Puedo revivir a uno para que reviva al otro. Como por ejemplo ahorita. Vamos a ver si podemos alcanzar a revivir. Sí, sí la podemos revivir. Creo que vamos a hacer eso. Tú puedes. No importa. Podré salvarme. Otra vez. Se me va a mandar pero solo son dos puntos de vida. Sí, te veo. Puedo atacar, lo cual está excelente. Porque miren. Ah, ah, aquí. ¿Por qué no puedo? No, 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 no. Ok, puedo devorarme este. Y eso voy a hacer. Come, 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 come. La primera vez que voy a ver este poder en acción. Esto se ve incómodo y sumamente mal. Ey, se regenera toda la vida. Las mentiras que falló. Las mentiras que no falló. Oye, según yo estaban enredados. We're a long way from the act piece, boy. Oh, por los mecínicos. Bien. Bien ahí. Dos turnos. Tenemos que ir para allá. Probabilidad de impactar. Cero. Cero. Son muy malos los porcentajes. Y dime. Granadas podemos echar. Sí, pero creo que me afecto yo más. Honestamente. Aquí no alcanzo a nadie. Y estoy en rango de ataque de este cuate. Intentar revivirla podría ser una opción. Pero no si me matan. ¿En serio? Aquí sí hay probabilidad de allá, ¿no? Decisions, decisions. Vamos a cambiar. Para empezar. Yo creo que lo ideal sería que él se subiera otra vez. Sí, porque aparte gasta una acción. Lo cual está bien. Y vamos a usar su poder. O tal vez no. El problema es que no los ve. Ese es el problema. Antes sí podía ver a los tres, pero ahora ya no. Bueno, le destruyó al mueble. Puede que eso mejore mi... No. 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 Sí. Sí. Sí, cambio de arma. 75. Pero es tan malo el daño que hace. Creo que al final me quedo con este. Inténtalo, porque al fin y al cabo con dos muertes puedes intentar comerte otro. ¿Quién sabe? Puede que un crítico lo acabe todo. Yo soy el héroe, y tú eres el héroe. Bien, uno menos. Excelente, Farrow. Sigue siendo mi favorita. No suerte. No suerte. Comenzamos con lo importante. ¿Puedo curarla desde aquí adentro? Sí, sí, sí puedo hacerlo. Creo que lo voy a hacer. Nasty Gash. Let me take a look. Mucho apreciado. Vamos a ver si puedo hacer algo. 75, nada mal. 75, nada mal. Fuera del alcance. Ah, vamos a intentarlo con este. Oh, vamos a ver. No, de nada, Spam no me sirve. Vamos a intentarlo. Ah, Farrow, fallaste. Esta solo gasta una de las acciones. Podría intentar dar a estos. Sí, lo vamos a intentar. Y luego vamos a intentar con lo más lejos que podamos. ¿Puedo correr y disparar? Estás muy herida. Chica, estás muy herida. 75. Ella tenía la vida de cobertura completa con cualquier zona, ¿no? Según yo. Bueno, vamos a intentarlo. Eso, da un arma buena, chico. O ocultarse directamente. Adelice de una posición defensiva. Consiguió una dificultad de golpeo de 25% evitando los efectos de estado. Y saltar al turno. Yo creo que vamos a poner ese. Yo tengo que recargar. Y ver si desde aquí le puedo disparar algo. No, pero sí puedo tirar una granada. Y en este caso. Creo que le da a estos dos. Pero tal vez no es la mejor esta. Tal vez esta sí. Pero le doy a ella. Ah, qué complejo. La PEM no sirve. Esta sí. Bueno. Espero que no la termine la cobertura. No le doy a esta. Sí me dio. Falló. Bien. Tienes que aguantar uno más. Tres. Todavía te puedes comer algo. Todavía te puedes comer algo. ¿Verdad? Es más. Con suerte te puedes comer a ellos mismos. A estos cuates. Ven, vamos. Crítico. Me basta. Cerca. ¿Quién es? Farrow. No, necesito que acaben con lo más. Setenta y cinco. ¿Me es suficiente arriesgar? Ahí le doy a estos dos. Yo creo que sí. Así ya se vuelve a matar a uno. Y Farrow. Es hora de comer. Esto es tan. Esto es tan bizarro. Farrow. No te quería volver. Volver a ver haciendo esto. Pero. ¿Ya qué? Aprovecha. Cuando tienes una habilidad. Tienes una habilidad. Y tienes que aprovecharlo. En especial cuando es tan buena. Este. Tal vez lo mejor sería que te fueras. Sigue amarrado. Sí. Yo creo que sí. Pero necesitas. Es que desaprovecho la oportunidad de hacer un tiro. Vamos. Ocultate. Cobertura baja. Ya, a fin y a cabo. Matamos a otros dos más y vuelves a comer. No importa. Ahí ya aguanta, ahí ya aguanta. Cambiemos. Obviamente mente es el que está en el techo. Bien, dispara. Bien. Tuve que dar un poco a ti. Me gustaría que ahora es... Uy, no puedes. ¿Alcanzas a darle ya? ¿Sabes qué? Avanza. Si ella se pone aquí, le da de cara. Y desde aquí. Oye, acércate. Y dispara. Excelente, 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 excelente. No puedo pedir nada mejor. Ahora, por favor. Tú vas a intentar... Recargar. Hacer guardia, tal vez. Es más, ocultarse. Atrincherarse. Está bien. Intentó disparar magos y él detuvo las balas. Ya solo queda uno. Yo creo que ya podemos ir directamente a enfrentarlo. Ah, corre y disparar. Corre y disparar. Ahora sí. Date el gusto. Date el gusto. Esto va a estar precioso. Dispara. Que sienta lo que es el dolor. ¿Tú alcanzas? Sí, pero solo 25. ¿Sabes qué? También date el gusto. ¿Acasas hasta acá? Pues ven hasta acá. No creo que nos mate uno solo. Es demasiado, sería tumuch. Boom. Y ahora esta señorita. ¿Qué? Eh. ¿Sabes qué? Camina hasta acá. Ya no me importa. Ya lo tenemos rodeado. Patético. Vamos a enseñarle lo que es realmente disparar. ¿Sabes qué, Farro? Nah. Ponte tú aquí. Y encárgate. Cara a cara. Una vez me fallaste. No creo que esta vez no lo vuelas a hacer. Te muestra lo que tienes. Y eso es eso. Bien. Me encanta como de pronto se ilumina todo el mapa. Fíjame chicos, no me dejen solo. No a este personaje, no a este héroe de guerra. Mucho loot supongo. También muchos cadáveres. Ah, esto es bastante una llave. No es para las puertas. Esta llave se vuelve a una máquina. Granadas de humo. Bien. Aquí hay. Granada Pem. Siempre son bienvenidas. Ah. Hay que comprar granadas de mano para la próxima. Ah, acá hay un cofre. Ah. Un nuevo cabrero tal vez. Oh, sí. Un casco. Le portadores ilumina a los golpes críticos. Ya teníamos uno parecido. Y no es que lo usemos mucho. Ah, por aquí. Ahí hay más cositas. Yo sé, esa es la parte más tediosa del video. Pero, hey, insisto. Si yo encuentro algo que luego tú puedas decir, ah, lo iré a buscar después, te facilito las cosas. Esta vez aquí no hay salida. Oh, 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 oh. ¿Qué es eso? Antes de ir para allá, porque estoy seguro que va a haber un diálogo, vamos a terminar esta zona. Nope. Ahí hay algo. Excelente. Chatarra. Chatarra para comprar granadas de mano, sin duda. Y, tal vez, un nuevo botiquín, porque creo que utilizamos dos, dos botiquines usamos. Sí fue mucho, eh. Sí fue mucho. Chatarra. Creí que habría chatarra aquí también. Es una lástima. Ocultarse. Me encanta que me salga el de ocultarse. Tal vez pudo haber evitado esto, si me hubiera ocultado, ¿verdad? Bueno, como ya exploramos todo el área, supongo que es momento de entrar. Mira, me falta algo aquí. Bueno, algo no se siente bien. No se siente bien. ¿Qué hacemos de nuevo? ¿Por qué nos ayudamos a Lux de nuevo? Me he estado en la zona demasiado largo. Esto se siente como la noche los Pseilords me embruyeron en la calle alto. Se han hecho en mi cabeza. Creo que Lux está en nuestra cabeza. Bien, aquí están la maquillaje Nivel 35 30 de armadura 4 de Wow Esas cosas son monstruos Funciona Funciona las ranadas Pem Este podría ser nuestro otro jefe Se ve gigante Podremos destruirlo Es nivel 35 Y creo que nosotros ya podemos tener hasta nuevas habilidades Vamos a checar Mutaciones, nada Este podría tener 9 Pero esto es duplica de probabilidad de crítico Al disparar estando oculto Solo utilizar una vez 100% de probabilidad de crítico Menos 25 de precisión Digo, prefiero este Yo no sé por qué tengo este Podría tener que correr y disparar Pero bueno Si le doy a este No estaría mal Este es un pasivo Pero creo que me gusta más El de detener las balas Sí Vámonos una vez por Muy bien Muy bien Luego te retorces Vamos a ponerle la habilidad Bien Bien, sigamos con las mutaciones Farrow Saltar alto no me convence mucho Necesito algo más contundente Y este ya descubrimos que no me sirve tanto ahorita Ahora Vas a pelear contra máquinas Puede que Este te convenga más que este Porque no vas a poder comerte Cadáveres Este sí Súper útil Y ya Mutaciones Una vez más Nada Sigamos entonces A fuerza tenemos que emboscarlo desde ahí Bueno, no necesariamente ¿Quién de nosotros corre más? El chico, ¿verdad? Podemos esperar desde aquí arriba Y que el chico se mueva Tú te puedes quedar aquí Ella se puede quedar Ojalá aquí Y él podría ir a provocarlo Porque por lo visto Eres el que más corre Una vez más Mutaciones Ah, cierto Las granadas Una granada normal Excelente Le vamos a poner a ella Otra granada PEM Excelente Y le vamos a poner a ella Otra granada de mano Excelente Sí, hasta ahorita todo bien Armas silenciosas Nah ¿Quién va a quedar más silenciosas ahorita? Esto Por favor Esto es otra onda Pero creo que lo que nos vamos a llevar es este Y ella Es esto ¿Dónde está la otra escopeta? Sí, yo creo que le vamos a dar esta Ok, campeón Estás listo Porque vas a atacar desde aquí Y vas a echarte a correr Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí 50% Mira, si lo vamos a hacer Vamos a arriesgarnos Esto va a estar bueno Ok, el robot ya se dio cuenta Ah, guardia Activar Guardia Vamos a ver qué hace esa cosa Wow Es difícil de que no le había mirado a dos ¿Qué es eso? Ok Me suena que tengo que correr de ahí Sí Completamente Ah, yo creo que aquí estás bien Y vamos a intentar Darle toques Unos cuantos toques, toques Nada mal Pero me quedé sin Trataguardia Ah Fue el alcance Y si le damos con esta También Si le damos así También Ok Guardia Shh Tú Tú alcanzas Sí Vamos a recargar Y vamos a atacar Por favor Excelente Jesús Pues es más lento de lo que creo Sigamos con este pequeño rol Recargamos Apuntamos Disparamos Es la chispita nada mal Sí, esto sí fue un poco triste Supongo que tú puedes correr Pues corre Mejor tener un lugar elevado Para poder atacar Y este 75 Mira, ahí sí le podría dar Con esta Fuera el alcance No tiene que hacer con esta Pues bien Ataquemos Ey, se ven bien las alas Nice Se ven bien las alitas Y abajo Todo el enemigo Parece que ya le destruimos un brazo No es seguro Bien Bien, ahora sí creo que le podemos dar con todo Creo que es mejor esta Mucho más Y le hacemos Rompil circuito Vamos Farrow Mi favorita Ok Ok, eso estuvo intenso Es una explosión Muy llamativa Piezas Ah, 36 Nada mal ¿Qué es lo que ocultaba acá? Para luego Para que luego no sea nada ¿Verdad? Que empiece a aparentar ¿Qué es eso? Que al final No había nada aquí Pistola Piezas de arma Bueno, la experiencia Nadie me la quita Tarra Ey, aquí hay un cofre Aquí debe haber algo especial Golpes críticos Bien Para la colección Un poquito decepcionado Pero solo un poquito La verdad es que al vencerlo Fue toda una experiencia divertida ¿Sabes? Hasta una reliquia de los ancestros Me hubiera encantado ver acá Así que ese es el gran hombre Bien, creo que es hora de irnos al arca Y también terminar este capítulo Yo sé que le queremos devolver la llave al señor de la luz Pero lo dejaremos mejor para la próxima Hubiera jurado que el anciano iba a hablar con nosotros Pero no fue así Este Bueno Bienvenidos a la caja de fix pit Mi nombre es Delta Bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Yo creo que esto lo voy a hacer luego Tras de cámaras O de mejor las armas Y esa clase de cosas Porque ahora tenemos 112 Nada mal Muchas piezas de pistola Para mejorar A través de alguna de las escopetas Eso ha sido todo por hoy Jóvenes mutantes Espero que hayan disfrutado mucho del capítulo En especial de haber derrotado al monstruo gigante Y como siempre Haberme salvado De que la serie se acabara aquí Bien Nos vemos para la próxima Bye bye Chau